Hola, soy Elías Cagurey, guaraní, y bueno, en este Año Internacional de las Lenguas Indígenas quiero invitar a toda la población, a toda la gente, bueno, que sea un espacio de poder reflexionar sobre nuestro idioma originario considerando que estamos en un año muy especial y más desde Bolivia a un estado plurinacional parece que es importante pensar y sentir también que nuestro idioma es parte de nosotros de nuestra forma de ser, y creo que estamos en eso como desafío para los jóvenes es importante reivindicarnos en nuestra identidad, reivindicarnos en nuestros orígenes, en nuestro territorio y bueno, invito a que este año sea un año de verdad de la fiesta de nuestros idiomas y pensar que nuestro idioma no es algo decorativo, no es algo que lo llevamos ahí solo porque algo folclórico, sino que es algo que nos da sentido para vivir, para existir para comprender el mundo más que todo, porque una cosa es pensar y sentir desde nuestro idioma en nuestro contexto que a veces pensar en otra lógica y creo que este año estamos llamados a todos, todas, toda la población indígena más que todo a ver la importancia que juegan nuestros idiomas originarios para nuestra forma de ser entonces gracias a nuestro norteino el mundo pues de mi idioma es comoQUE me parece que Jesús, nosotrosLE a vosotros le digo a mi idioma siempre nosemuco porque tu apoyo que sean si meaşo, todos los gustos, todas las ventas ni si nos Symphony sí nosemuco, y no lo sirvamos ya IU de chile, pero looks mucho, señor페ste de sis particular mucho gusto